Hola Aries, vamos a tu pronóstico de amor para esta semana, para vos Aries, que estás ahí, hombre o mujer, bien. Pronóstico de amor, está torcida la cámara, ahí. Pronóstico de amor para Aries, para esta semana, Aries, Aries. Vamos a ver, ¿qué te pinta en el amor? Amor, Tadela, no, vamos a ver el amor, amor. Aries, Aries, ahí va. A ver, Aries. Aries, vas a estar forzando una situación, acá está Aries, en especial Aries, hombre, está invertido, no se habla de inmadurez, pero es para los dos signos. Vas a estar forzando la situación, actuando así un poco como tonto, como tonta, para querer estar con alguien. Sí, sí, estás buscando de manera un poco desenfrenada, fíjate, acá, acá, Aries, forzar a alguien, o querés llamar la atención de alguien. Aries, vas a mentir un poquitín, te vas a ser un poco el payaso, te vas a burlar. El objetivo es llamar la atención de alguien, llamar la atención de esa persona, la cual te gusta, obviamente. Bien, esta persona parece ser bastante fría, bastante distante, Pero me parece que no se resiste a tus monerías, a tus payasadas, a tu sonrisa, a tu seducción. Onda inmadura. Si sos mujer Aries, por más que seas de edad madura, vas a estar una onda adolescente, queriendo jugar, divertirse. Y a esta persona le va a resultar muy, muy, muy difícil resistirse a esa onda que le pones. Bien, el mago invertido. Bien, tal vez Aries, tal vez Aries, no tengas intimidad con esta persona ahora. Tal vez, en este momento, no tengas intimidad, pero con esta persona, es como que al tener esta actitud, ya empezaste a romper ese hielo. Ese hielo de frialdad. Esta persona es un témpano, es un iceberg. Y vos, Aries, te comportás como un volcán en erupción, que poco a poco va comiendo con su calor, ese iceberg. Bien. Bien, ¿qué más? A ver, vamos a tirar dos, tres cartas más. Aries, Aries, sí. Tanto Aries, hombre, como Aries, mujer. Fíjate, la reina de bastos, Aries, mujer, nos habla de irracionalidad. Esto de traición va en el sentido de lo sexual. Va a estar buscando, haciéndose el payaso, la payasa, no en mal sentido, no en sentido despectivo, sino en el sentido de inmadurez, en el sentido de adolescente. Por más que tenga 50 años, onda servidor. Va a estar haciéndose el payaso para llamar la atención de esa persona. Superar ese estancamiento, esa frialdad. Bien. Vos me decís, Aries, a través de esta actitud, ¿vas a romper ese hielo? ¿Vas a poder tener intimidad? ¿Vas a poder tener intimidad? No. Vas a empezar a romper el hielo con esa persona. Porque esta persona hace como que no te mira, como que no te observa, como que no te da ni cinco de bola. Pero sí te da bola. Se hace la tonta. Se hace la tontuela. Pero sí te da bola. Bien. Bien, Aries. Este es el pronóstico de amor para vos, para esta semana. Si querés saber más, acá te voy a dejar una tarjeta. Si querés saber más, hay una lista de reproducción con todos los signos del pronóstico de amor, para que vayas a aquella persona que te interesa. Para que veas el pronóstico de amor de esa persona que te interesa y que puedas complementar tu tirada con esta. Nos vemos. Hasta luego.